La Secretaría de Salud informa Si en tu casa existen objetos olvidados en la intemperie y sirven como acumuladores de agua, identifícalos y elimínalos. Tu familia está expuesta al mosquito transmisor de enfermedades como dengue y chikungunya. Al eliminar todos los criaderos podremos evitar enfermarnos. Recuerda, no bajemos la guardia. Lava, tapa, voltea y tira es en defensa propia. Sin criaderos no hay larvas. Sin larvas no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay dengue ni chikungunya.